Se quedó dormidita. Toma tu tecito, mi amor. Ay, gracias, mamá. Ay, yo hablo. ¿Nicolás? Hola, señora Charo. Mire, ¿podemos hablar? Si vienes a insistir para llevarte a mi hija con esa mujer, pierdes tu tiempo. Yo los dejo para que conversen tranquilos. Creo que tienen cosas que arreglar. ¿Puedes hacerle caso a tu mamá, por favor? Quiero conversar contigo sin pelear. Está bien. Permiso. Te escucho. Creo que... Creo que tenemos varios asuntos pendientes. Y quisiera llevar todo esto de la manera más pacífica posible, por favor. Sí, para mí está claro. Besa a tu hija, pero no te la llevas con esa mujer. Cris, no puedes ser tan cerrada. No me vas a hacer cambiar de opinión, Nicolás. No quiero que mi hija pase un segundo con tu amante. No es mi amante. Entonces, ¿qué es? Tú y yo seguimos casados. Por ende, es tu amante. De eso también quiero hablar contigo. Tenemos que divorciarnos. ¿Te quieres divorciar? Bueno, nos divorciamos. Eso es lo que tú también quieres, ¿no? Por eso me abandonaste. Sí, es lo que hay que hacer. ¿Dónde firmo? No, todavía no he empezado los trámites. Primero tenemos que coordinar qué días voy a tener a Nelly Francesca, cuántas veces a la semana la voy a poder... Tú no entiendes, ¿no? No te la vas a llevar. Cris, no puedes ser tan intransigente. Ella es mi hija y tengo el mismo derecho que tú. Ese derecho lo perdiste cuando te encontré con Rubí. No, perdón, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sí, tiene que ver. No quiero que mi hija se confunda, Nicolás. ¿Por qué se va a confundir? Los puede ver besándose. Tú y yo nos acabamos de separar. ¿Y tú me crees tan desatinado como para besarme con Rubí delante de mi hija? Ella no sé qué pensar de ti, Nicolás. Olvídalo. Yo no voy a exponer a Sianel y Francesca. Cris, por favor, no hagas esto más difícil, ¿quieres? No, no lo hago más difícil. Yo ya te dije lo que pienso. ¿Dónde está mi hija? Quiero verla. La has visto dos días seguidos. Está durmiendo. No te creo. Piensa lo que quieras. Cris, si no me dejas ver a mi hija, vas a tener que atenderte a las consecuencias. ¿Me vas a denunciar? Cris, recapacita. Nelly Francesca también es mi hija. Y voy a hacer hasta lo imposible para no... Para no separarme de ella. Nunca más. ¿Entendiste? ¿Entendiste? No les fue bien, ¿no? Ay, mi amor. Ay, mi hijita. Ya. ¿Qué sucede, Nicolás? Grace está loca. ¿Por qué lo dices? Porque ella no quiere que vea a mi hija, no quiere que me la lleve. Tenía entendido que podías sacarla cuando quisieras. Sí, pero parece que cambió de opinión. ¿Y todo por qué? Porque nos encontró a Rubí y a mí en el centro comercial. ¿Y qué hacías tú con tu hija y Rubí en el centro comercial? Nada. Estábamos paseando, haciendo compras. No estábamos haciendo nada malo. Pero te acabas de separar. ¿Te parece oportuno presentarle a otra mujer a tu hija? Pero, por Dios, nonita, ¿qué cosa tiene de malo que Nelly y Francesca conozca a Rubí? Se puede confundir la bebé. Tienes que ser más cuidadoso. Y lo soy, lo soy. Solamente estábamos paseando. Tenías que ver a la bebé. Estaba feliz. No me parece, Nicolás. Bien. Entonces vas a justificar que Grace no quiere que me lleve a nuestra hija. Si los vio juntos, la comprendo. Lo siento, Nicolás. Esta vez no estoy de acuerdo contigo. No lo puedo creer. No puedo creer que no cuente con tu apoyo, nona. Es mi hija y tengo el mismo derecho que ella. ¿Papá? Papá, tú sí me vas a entender. ¿Qué pasa, Nicolás? Grace. Grace no quiere que vea a Nelly y Francesca. Está impidiendo que vea a mi hija. ¿Qué cosa? Sí, estoy desesperado. Ya no sé qué decirle para convencerla. ¿Pero cómo que no te dejan verla? ¿Con qué derecho? No lo sé, papá. Solo porque nos encontró a Rubía, Nelly y Francesca en el centro comercial. ¿Y cómo se enteró? Bueno, nos encontró. Qué piña. Sí, ya sé qué piña, pero eso no le da derecho para que no vea a mi hija. No, Nicolás. Nadie puede prohibirte ver a tu hija. Vaya. Por fin alguien que me entiende. Nicolás, te pueden prohibir cualquier cosa, menos que veas crecer a tus hijos. No sabes lo frustrante que puede ser saber que está creciendo y que tú no puedes estar ahí. Exacto, lo mismo digo. Y tú lo dices por Oto, ¿verdad? ¿Cuándo lo vas a ver, papá? Lo vi, Nicolás. Lo vi en Tarapoto cuando fijo a tu mamá. ¿Oto? ¿En serio? ¿Cómo así? Sí, trabajaba Gladys ahí en el hotel donde nos hospedamos con tu mamá. Bueno, gracias a Dios me dejó verlo. Y desde ese día no puedo dejar de pensar en él. Nicolás, no cometas el mismo error que yo. No vamos a permitir que pierdas a tu hija. No, 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 yo no quiero, pero Grace no me deja. Bueno, está bien, vamos a hacer lo imposible, vamos a tomar cartas en el asunto. ¿Te refieres a medidas legales? No, no, dejo otra opción. Nicolás, en este momento vamos a solucionar este asunto. Voy. Buenas. ¿Greis González? Sí, soy yo. Usted me conoce. Soy el doctor Ronald Cross. Abogado del señor Nicolás de las Casas. ¿Podemos conversar? ¿Puedo pasar? No, no puede. Señora Grace, el señor de las Casas me envió para... ¿Cuál señor de las Casas? ¿Nicolás o su padre? O de repente lo envió la señora Francesca, porque también es su abogado, ¿no? ¿Qué pasa? Ya le contaron que no quiero que Nicolás saque a mi hija con su amante. Realmente lo que vengo a hablarle es del deseo del señor de las Casas por iniciar los trámites del divorcio. Váyase de aquí. Señora, no haga las cosas más difíciles. No se las voy a hacer más fáciles. ¿Qué pasa aquí? Nicolás me envió a su abogado para divorciarnos. Y al final esto se va a terminar solo cuando Nicolás me quite a mi hija. ¿Quitarte a tu hija? Nada más lejos de la verdad. Lo que Nicolás desea es ver a su hija. Y la ley establece que ante cualquier tipo de separación de los padres lo que corresponde es establecer un régimen de visitas... Dígale a su cliente que si me mande a todos los abogados del mundo no voy a permitir que vea a su hija nunca más. Discúlpela, por favor. Entiéndala. Pase. Como intenté explicarle a Grace, mi cliente tiene todo el derecho de ver a su hija. Claro que sí, tiene toda la razón y lo entiendo. Pero una cosa es salir a pasear con la niña y otra, sacarla al lado de su... amante. Ellos todavía no están divorciados. Ese es otro punto que quería hablar con ella. En estos casos, lo más aconsejable es apurar el proceso de divorcio. Perfecto. ¿Qué haces del individuo acá? Ya le dije, no me voy a separar de mi marido. Largo, largo. Fuera acá, fuera acá, fuera. Fuera, fuera, desgraciado, fuera. ¡Bastora, fuera! Por más que no dejes entrar a esta casa, no te voy a dar el gusto. ¡No me voy a separar de Lucho! ¡Nunca! 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 ¡Nunca!